Y el saludo es para Estefanny Contreras, de Buena Vista Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Linda, esto sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Linda, esto sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer, niña, mi niña, mujer